Muy buenas, vamos a ver Sagitario para este miércoles 19 de junio. Comenzamos por la salud. Bueno, la salud todo tranquilo, el cuerpo perfecto, la mente también muy relajada. Bueno, un día bastante, bastante saludable. En cuanto al dinero, en el dinero, recompensas, beneficios, dinerito ahí, llegándote. Vamos, genial el aspecto monetario. Hoy beneficios, si tienes tu empresa o inviertes, bueno, estupendísimo. En el amor, en el amor en cambio, un día bastante negativo, bastante triste. Bueno, intenta concentrarte en los otros aspectos que te van a ir bastante, bastante bien. Porque en el tema amoroso es un día de desengaños. Desde luego un día bastante negativo si te vas a declarar a alguien. Es muy posible que te diga que no, así que mejor para otro día, para otra ocasión.